Frente a los ciberataques, la OTAN quiere reforzar sus medios de acción. Su secretario general desea que en caso de amenaza los países puedan responder tal y como prevé el Tratado del Atlántico Norte. ¿Cuál es su evaluación del último ciberataque que ha afectado a los Estados miembros? ¿Está la OTAN haciendo algo para proteger a sus miembros? Estamos fortaleciendo las defensas cibernéticas de las redes de la OTAN, pero también ayudando a nuestros aliados a fortalecer sus defensas. Lo que estamos haciendo es buscar la manera de integrar sus habilidades. También evaluamos que un ataque cibernético pueda desencadenar el artículo 5 del Tratado. Este último ataque ha afectado a grandes empresas, pero también a consumidores y usuarios, especialmente en Ucrania. Para algunos expertos, este nuevo virus parece obra más bien de un aficionado. Así lo señala Euronews, George Sataya. Los grandes ejércitos y las grandes organizaciones tratan de evitar los parches o de no poner al día los sistemas. Evitan usar sistemas antiguos, así que probablemente esto es una protección contra este tipo de amenaza específica. Trat.